Lo puedes obtener muestras, ¿no? Está bonito, sí. Sí, es muy bonito, es muy, muy, muy bonito. Yo como que sí, es un trabajo muy cuidado, es súper minucioso en hacer más allá del contenido, que es finalmente lo más importante, pero también le dimos una importancia, una relevancia no menor. De hecho, el libro es un poco libro objeto, por lo mismo, porque lo trabajamos con ese cuidado con otros libros que se llama la editorial, que es un estilo de diseño, creativo, que se llama Otros Pérez, entonces por eso como que el objeto también vale muchísimo la pena ver este libro. Este libro que también declara un poco más íntimo de ti. Sí, sí, totalmente. Te diría que son una serie como estados de ánimo, por supuesto, vinculados al amor, al romanticismo, al desamor, al apego, al desapego, al abandono, a la búsqueda. A la soledad también. A la soledad también. Sí, 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 sí. Hay un poco, hay un poco de todo, ¿no? Pero te diría que es eso, que es una manera como... un poco de... de latir, bien, en general. con la sensibilidad y con la inquinidad que eso implica.